A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo en ti Con su sangre me ha lavado Con su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo en mí ¿Cómo podré explicar Lo que el Señor por mí ha hecho? Que sin merecer Dio su sangre carmesí Ni las voces de un millón de ángeles Podrán callar mi gratitud Pues todo lo que soy Y lo que debo hacer Lo debo todo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo en mí Con su sangre Él me ha lavado Con su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo en mí Quiero vivir Quiero vivir Para Dios Y alabarle Y alabarle Solo a Él Si un día ganó Si un día ganó Algunas almas Las llevaré A la cima Del Calvario Con su sangre Con su sangre Él te ha lavado Con su poder Te ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo en mí Por lo que Él hizo en ti A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Y honor Sí, mi Dios Dios, yo te quiero dar las gracias por tu misericordia y tu fidelidad, tú eres grande mi Señor. Dios, yo te quiero dar las gracias por tu misericordia y tu fidelidad.